Buen día a todos, buenos días. Estamos aquí de nuevo, esta vez, en esta ocasión, después de haber anunciado que después de 25 años el manga Barcelona no se podrá realizar de forma presencial. Finalmente la COVID nos ha hecho cancelar esta edición, pero obviamente, como bien sabéis, todo el equipo de Ficomic no puede vivir sin manga. ¿Cómo vamos a estar? Es parte de nuestra vida, el manga, el anime, la cultura, la tradición japonesa, y no podíamos dejar de hacer algo para nuestros seguidores, los fans de nuestro evento, nuestro gran evento, y por tanto, pues como hemos venido haciendo con la edición que tuvimos también que cancelar del Comic Barcelona, pues presentamos una edición muy especial, una edición Manga Barcelona Limited Edition, una edición 100% digital, 100% online, donde encontraréis, hoy os vamos a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica, pero van a ser un evento de tres días, tres días como si fuera un evento manga presencial, del 30 de octubre al 1 de noviembre, donde vais a poder disfrutar de todas las actividades que normalmente todos disfrutáis en nuestro evento Manga Barcelona. Una edición que tendremos, y ya os iremos explicando, hoy os podremos dar algunas noticias. Alguna sorpresa. Alguna sorpresa. Y la verdad es que todo hoy, pues obviamente son momentos que no son fáciles, que no están siendo fáciles para nadie. El equipo de Ficomic estamos bien, por suerte, y pues hoy al menos queríamos presentaros todo lo que hemos estado trabajando, visto que estábamos preparando un evento también medio híbrido, que pudiera ser presencial, pero también cosas online, y finalmente no ha podido ser. Una pena, porque nos hubiera gustado veros a todos, pero es un momento complicado y la verdad es que lo de no poderse dar abrazos es también muy complicado en nuestro evento, así que hemos decidido pasar directamente a un evento totalmente online. La mascarilla, como podéis ver, obviamente hasta a mí me molesta. Pero bueno, y como todos los eventos Manga Barcelona, no podía faltar que nuestro evento tuviera también un cartel. Un cartel muy especial, de una edición muy especial, con un autor muy especial, que además tenemos el gran lujo de tener aquí con nosotros hoy, y que vamos a presentar, y la verdad es que... Dale el zoom. Sí, ¿no? No querría yo... Zoom out. Tener que aguantar más, porque todos... Hablamos primero con él, barra ella. Hablamos primero. Primero que salude. Hagan sus apuestas. A ver, hagan sus apuestas. A ver quién será. Di algo, di algo. Buenas. Ay, ay. ¿Quién será? Hago zoom out, yo creo que todo el mundo está súper, súper... Lo desvelamos ya. Vamos a desvelarlo, vamos a hacerle un zoom. Aquí tenemos a Laia López, nuestra ilustradora de este año de nuestro cartel, que además estoy convencidísima que os encantará. Tenemos aquí también con nosotros, hoy nos acompaña Saray, que después también nos hablará de distintas cosas. Y bueno, cómo no, Uriol, que no te he presentado, pero es que te conoce ya todo el mundo. Ya estás siempre. Entonces, Laia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un momento tan complicado también y por haber aceptado el reto de hacer nuestro cartel de este año. Juan, bueno, yo encantada, la verdad. Es que, de hecho, aún me acuerdo cuando me lo propusisteis, que de hecho fue Uriol que me escribió, me escribió un e-mail, me dice, oye, Laia, ¿puedes darme tu número? Que la directora de FICO me quiere hablar contigo. Y yo... ¿Te he hecho mal? Yo, sí, yo cuando pánico en plan, no sé qué he hecho, pero vale. Digo, claro, pensando ya en todo mal, yo, ¿qué habré hecho? Y luego ya esperando, yo, ¿por qué no me llama? Yo con el móvil todo el día, y luego cuando me llamó, me dice, y me dijo, bueno, ¿te qué vas a poner? A ver si te apetece y tal, acercarte en el salón. Y yo, jo. O sea, llevo desde que soy pequeña, que voy a casi todos los salones del manga que hay, me llaman mis padres, y estos años también he ido, y me hizo muchísima ilusión. Me daba mucho respeto, porque, claro, ver todos los carteles que han habido hasta ahora es como, han sido una pasada, y digo, estaría a la altura. No lo sé. Pero muchísima ilusión, eso sí que me hizo, seguro. La verdad es que yo lo viví también, como todos los carteles que he ido viviendo, pero lo he vivido con mucha ilusión, porque además, Laia, todas las ilustraciones que ha ido haciendo, mi hija, precisamente, es una súper fan. Y cuando, cada vez que ve libros, que además, ella ha ilustrado, es como, mamá, el día que sea yo escritora, me ha dado la ilustración de Laia. Así que, la verdad es que, muy contenta de haber podido trabajar contigo. La verdad es que ha sido súper enriquecedor, súper fácil. Nos hemos entendido desde el primer momento, y la verdad es que, a mí, desde el primer momento, también me encantó el primer esbocio, y ya dije, esto me gusta. Bueno, además, me disteis como muchísima libertad, podía hacer absolutamente lo que quisiera, y en parte eso es bueno y malo, porque era como, guay, porque puedo hacer lo que me dé la gana, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, nada, o sea, me acuerdo que os mandé dos bocetos, pero, me acuerdo que me dijiste, uva, me gusta este yorké, bien, porque es justo, y que a mí me gusta también, y coincidimos en eso, nada, al primer momento, y luego ya, pues, poco a poco. Pues bueno, yo creo que tendríamos que empezar a descubrir este cartel, entiendo que todos, porque los queréis ver, lo queréis ver, a ver si se puede zoom out un poquito más, no, ahí, no, así, pero veis que aquí hay algo en blanco, ya se ve bien, ¿no? Que sepáis que estamos en las oficinas de Gicomic, y hemos habilitado esto, a ver, vamos a, a ver si ahí va. Espera, redoble, redoble de tampones. Vamos a hacer un poco de zoom. A ver si se ve bien Ahí tenéis Qué guay que ha quedado ¿A que sí? Claudia, cuéntanos un poco Pues a ver, parece que voy a exponer un trabajo Pues la verdad es que el personaje este surgió a través de que yo llevo este año muy, muy obsesionada con el anime que me hizo no ya iba entonces dije, guay, ¿por qué no hago como una chica demonio y con un mix también? He estado súper metida y enuyas a la gente que me sentí lo han visto, se han dado cuenta, o sea, no lo había visto que dije, voy a hacer como un mix de todos los animes que me gustan y todas las series manga y hay algunos huevos de pasco también en toda la ilustración que me encanta poner estas cosillas, por ejemplo, el llavero que llevo en el móvil el pendiente de Yona el pendiente que lleva también la bolita que es chico el mayor de Sakura y no sé, también quería poner elementos que me recordasen al salón no sé no sé por qué las carpas así y los farolillos que me acuerdo que tuve un dilema con los farolillos que dije ¿qué farolillo es algo? porque hay un montón y no quiero poner unos que no sean y yo preguntando por ti oye, ¿alguien sabe qué tipo de farolillos son típicos? bueno, me dijeron de todo y dije, bueno, pues estos son los que salieron y no sé y también la paleta de colores era como la cambié mucho me acuerdo que del primer recete que se mandé cambié bastante pero no sé me gusta mucho como ha quedado estoy muy contenta y espero que bueno, pues la paleta también le guste esperemos que guste mucho porque la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho hemos disfrutado mucho cómo ha ido evolucionando el cartel y además los colores finales bueno, a mí me parecen brutales la imagen me parece brutal bueno, realmente es el cartel que nos representa en este momento en el momento que estamos viviendo la mascarilla también la mascarilla el momento móvil el momento digital que estamos viviendo también pues aquí lo tenéis espero que os haya gustado la verdad porque a nosotros nos gusta mucho lo hemos disfrutado mucho y además va a ser el cartel que nos va a acompañar todos estos días hasta que llegue el inicio del evento y durante los tres días non-stop vamos a hacer tres días non-stop de Manga Barcelona Limited Edition y como bien dice el nombre Limited Edition porque serán tres días de una vez los tres días hayan terminado el día 1 de noviembre a las 8 de la tarde We Shut Down y la página web desaparecerá del evento y ya habremos terminado esta edición tan especial queremos que disfrutéis igual que disfrutáis durante los cuatro días del Manga esta vez en tres días de forma digital que os juntéis también en casa si queréis pero siempre con la seguridad del número que tengáis que ser dependiendo en qué comunidad autónoma estáis seis en Cataluña seis pero que lo disfrutéis muchísimo va a ser un evento totalmente gratuito totalmente gratuito y esperemos que lo disfrutéis y ahora aquí doy la palabra un poco a Uriol que os va a explicar más temas de todos los eventos que vamos a estar organizando y Sarai también que nos contará de todos los concursos y además al final de todo tenemos una sorpresa que hemos estado aquí cocinando con Laia López con ella que nos ha ayudado muchísimo y esperemos que os guste ahí os dejo con el contenido muchas gracias bueno insistir en la idea o sea limited edition se dan tres días de 12 a 8 cada día vale viernes sábado domingo y tenéis que estar ahí porque si no lo veis habrá en los directos habrá contenidos que estarán colgados en la web del evento vale si no lo veis a lo largo de esos tres días ya no lo veréis más vale global guardaros como os guardáis en la agenda los días del Manga Barcelona para venir al evento pues haced lo mismo y os guardáis todo ese tiempo habrá eventos en directo y habrá eventos que se dan en diferido pero habrá mucha programación como solemos tener en el Manga Barcelona vale o sea por supuesto habrá conferencias habrá mesas redondas habrá show cooking vale de gastronomía y también ahora presentaciones editoriales vale eso que tanto esperáis de anuncios de licencias etcétera etcétera también tendremos este año pero además en el Manga Barcelona también tenemos algunas exposiciones de vez en cuando y este año no será distinto vale tenemos una una exposición que ha organizado ya sabéis que hace un tiempo que colaboramos con el Japan Media Arts Festival con la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno Japonés y hay una exposición por supuesto virtual que se llama Manga Diversidad Manga Género y Diversidad vale y es una exposición de autores que han ganado que han sido algarardonados en el Japan Media Arts Festival vale que hablan de todos estos temas y claro es una exposición que ha comisariado por cierto Mar Bernabé pero claro solo una exposición es es poca cosa no y ahí tenemos una sorpresa es que vamos a tener invitados vale vamos a tener invitados dos autores un autor y una autora japoneses que participan en en esta exposición vale y que creo que algunos conoceréis vale primero de ellos ha publicado un manga aquí hace ya unos meses en dos tomos muy bonito que se llama El marido de mi hermano vale estamos hablando de Gengoro Tagame un autor que ha sido publicado también hace bastantes años aquí y Gengoro Tagame estará aquí no aquí estará en su casa pero contestando a vuestras preguntas preguntas vale y estas preguntas ya os lo pedimos desde ahora nos las tendréis que os en las redes sociales os daremos instrucciones pero tenéis que mandárnoslas en vídeo vale a partir de ya podréis empezar a mandar a actividades manga arroba psicomic.com vuestras preguntas que le queráis hacer a Gengoro Tagame y haremos una selección de ellas y se las pasaremos al autor al que agradecemos una entrevista vale y después tenemos una autora una autora que también se puede dar aquí y que viene para presentar una obra que se llama Metamorfosis BL vale es Kaori Suritani y estará para hacer dos cosas vale Kaori Suritani primero veremos una entrevista una entrevista que le haremos en breve pero además la tendremos en directo durante estos tres días algún día que haremos una sesión de dibujo donde ella estará dibujando en directo y contestará a las preguntas que nos hagáis a través del chat en directo vale así que Gengoro Tagame y Kaori Suritani vale son dos invitados creo yo muy 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 interesantes incluso tendremos y avanza también un pequeño concierto vale con otra artista japonesa que ya conocemos porque ya estuvo aquí hace un par de años que se llama Mika Kobayashi vale los fans de Ataque a los Titanes creo que les puede sonar el nombre vale y nos hará un pequeño breve concierto y además después contestará también a vuestras preguntas en directo esto son lo inicial estamos trabajando hay más invitados son los que ahora queríamos anunciaros como novedad porque vienen directamente desde Japón pero tenemos más y os iremos anunciando y como os diremos también os iremos seguir nuestras redes sociales y nuestra web porque os diremos la web que será para poder ver todo el evento desde el día 30 hasta el día 1 de noviembre 30 de octubre al 1 de noviembre y además unos días antes publicaremos todo el programa para que realmente os podáis organizar y ver qué es lo que os gustaría ver más o menos para que tengáis tiempo porque igual que en el Manga Barcelona que cuesta tener tiempo para verlo todo pues seguramente será exactamente igual queríamos trasladar lo que normalmente es el Manga Barcelona presencial a lo que será el Manga Barcelona Limited Edition esta edición digital por cierto Manga, diversidad e inclusión que no he dicho mal la exposición que no tengo las notas estamos nerviosos estamos nerviosos un directo sin notas vale pues vamos a hablar de los concursos ¿no? sí Saray te toca porque hemos leído por ahí por el chat hay gente que decía vaya pues tendré que guardar el cosplay para el año que viene tal vez no porque aunque haya actividades programadas únicamente durante estos tres días no es todo intenso desde el 30 de octubre el 1 de noviembre hay concursos que los podéis empezar a preparar desde ya para empezar volveremos a celebrar otro cosplay at home como hicimos durante el confinamiento podéis consultar las bases desde ya en la página web también tendremos otra sesión de Otakwits arriba mira arriba la cámara si no nos estás mirando a la tele que nos vemos nosotros tenemos otra sesión de Otakwits el sábado y el domingo de nuevo con Misión Tokio otro concurso será el de K-pop que de nuevo se hará con una preselección de concursantes y los ganadores finales los anunciaremos durante los días del evento virtual tenéis que mandar vuestros vídeos podéis consultar las bases también de nuevo en la página web tendremos un Idol Contest el mecanismo será similar al de K-pop y un quinto concurso que me dejo para más adelante con Laia pero os quiero especificar que todos los concursos incluido el que quiero presentar con Laia serán galardonados con una Nintendo Switch hay otros productos cortes a nuestros colaboradores lo podéis ver todas las bases de todos modos iremos anunciando poquito a poco qué tan jugosos y suculentos son estos premios para que os animéis pero muy importante mirad que prácticamente todos ellos acaban hacia el 20 de octubre 25 para enviar nuestro material para que nos pide el toro y podáis empezar desde ya a preparar nuestros proyectos de cosplay y nuestras coreos de K-pop y lo que haga falta porque sí si eres cosplayer idol bailarín y una pandemia te ha dejado sin concursos presenciales pues tenemos estas versiones digitales para poder disfrutar en Manga Limited Edition y que sepáis también que vamos a tener merchandising que vamos a tener online vamos a hacer todavía estamos viendo pero vamos a hacer varias cosas y os lo anunciaremos que os van a gustar estamos convencidos vamos a hacer packs y vamos a tener antes preguntabais algunos de vosotros preguntabais no me acostumbro a tener la cámara ahí arriba que algunos preguntabais si podríamos conseguir el póster obviamente pues un póster tan bonito no podíamos dejarlo de que podáis tenerlo y lo podáis tener colgado en casa así que también tendremos el póster y tendremos otras cosas que iremos anunciando más adelante y que a partir del día 30 de octubre cuando se abra el evento Manga Barcelona Limited Edition podréis comprar online vale y podemos hablar del quinto concurso y es un draw this in your style de esta maravilla de cartel así que desde ya a ya lanzamos un challenge si la gente que le gusta dibujar a lo mejor ya lo conocen es básicamente dibujan tu estilo este mismo cartel a ver no tiene que ser exactamente igual cada uno lo puede interpretar como ellos vean y quieran pero claro debe haber algún mínimo parecido eso sí podéis cambiar el fondo podéis cambiar de colores pero siempre que se mantenga algo fiel a la hora que reconozcamos digamos que es el que lo veas y digas la paliza de colores esta me recuerda aunque eso ya es ya está guay entonces es muy importante que también consultéis las bases de este concurso que también están en la web pero básicamente es la dinámica de cualquiera de estos challenge de dibujo en tu estilo de utilizar el hashtag que indicamos en las bases y etiquetar a Manga Barcelona que si no la participación no será efectiva y no os podemos contabilizar también para este concurso tendremos una Nintendo Switch como premio y otros premios de nuestros colaboradores yo participo yo no tengo las Switch pero tampoco creo que se te daría muy bien el participar y no sé yo tienes otras habilidades cada uno o la suya por cierto nos preguntaba el tema premio es Manga Barcelona Manga Barcelona será ceremonia de entrega de los premios en vivo el viernes de hecho Laia también es miembro del jurado y ahora estamos ahí leyendo y viendo anime a tope sin parar o sea que sí habrá entrega de premios os anunciaremos todo en la programación para que podáis ver serán el viernes todavía tenemos que ubicar horas y todo porque estamos acabando de organizar toda la parrilla pero sí serán los premios que serán virtuales obviamente serán digital de forma digital pero ahí está en la página web del Manga Barcelona MangaBarcelona.com encontraréis los concursos e iremos poniendo hasta que no abramos la página web digamos específica del evento toda la información la encontraréis allí en el apartado Limited Edition del Manga Barcelona pues no sé preguntas hemos ido viendo cositas pero a ver estamos cegatos aquí me hay que mandar propuestas de actividades actividades manga arroba psicomic.com vale recordad tenéis unos pocos días dos tres días apurados apurados para mandarnos vuestras preguntas en vídeo para Gengoro Tagame el autor de El Mario de Mi Hermano porque la entrevista por temas de agenda no se puede hacer en directo pero si queremos que podáis estar ahí presentes de alguna forma haciendo las preguntas directamente al sensei Gengoro Tagame nos mandáis vuestros vídeos a actividades manga arroba psicomic.com vale ¿qué más? ¿alguna pregunta más? no sé artistas para comprar sus productos son ideas habrá bueno estamos construyendo la parte a ver estamos construyendo la parte de lo iremos anunciando os iremos informando pero estamos construyendo así como si fuera un evento presencial así que iremos viendo un poco vale Ismael ha respondido a tu duda sí sí que sirve así pero utiliza el hashtag que hemos puesto en las bases por favor bueno pues yo pregunto a la gente ¿estáis contentos? hombre muchas felicitaciones hacia la Aya hacia la Aya eso está muy guay y además te están llamando guapa todo el rato me alegro que haya gustado la verdad en instalando la pregunta si se dan actividades sobre manga LGBT no sé si estabas Ari Kawaii pero hemos hablado de una exposición virtual que se llama precisamente espera manga diversidad e inclusión vale y es una exposición que trata sobre eso y precisamente los dos autores que tenemos son autores unas Kaori Tsultani que tiene un manga sobre BL vale y el otro es un autor que es el marido de mi hermano su obra galardonada en el Japan Media Arts Festival que trata precisamente pues de un padre y una hija japoneses que conocen al marido del hermano o sea que es sí habrá temas y habrá alguna mesa redonda seguro sí que será un tema realmente importante para esta edición Limited Edition estáis preguntando también si será gratuito como hemos informado al principio sí será un evento totalmente gratuito solamente habrá un tema que seguramente será de pago que es lo que estamos trabajando pero estamos trabajando con las distribuidoras y que sea lo más económico posible dentro de todas las cosas estamos organizando seguramente un pack Manda Barcelona Limited Edition de anime y eso aparte sería la única que seguramente sería de pago todo el resto aparte de esto es de forma gratuita y luego pues el merchandising pues que obviamente sí que tendrá un precio y lo tendréis que comprar me encantaría pero no las circunstancias que tenemos ya es complicado organizar un evento online todo y que sea online sin tener ingresos durante todo un año Ficomic ha estado pues los dos eventos tanto el cómic como el manga los hemos tenido que cancelar de forma presencial y obviamente eso a nivel económico repercute en la empresa muchísimo estamos también y para que sepáis el equipo está en ERTE con porcentajes porque seguimos trabajando pero bueno como podéis imaginar como a cualquier otra empresa que le haya tocado la pandemia y que no pueda vivir de cosas aunque haya la pandemia como en nuestro caso en los eventos pues es complicado pero bueno aquí estamos para seguir adelante porque seguro que el 2021 será mejor y lo que no podíamos era dejar de poder seguir promocionando y haciendo divulgación del manga del anime de la cultura japonesa y además también pues obviamente para nosotros es muy muy importante la cultura y la cultura es segura y lo que no queremos es que esto se acabe queremos seguir y queremos que sigáis disfrutando de nuestro evento igual que lo disfrutamos nosotros normalmente y esta vez en lugar de forma presencial que sea de forma digital de forma online ¡Cuántos corazones! ¡Gracias a todos estos corazones! ¡Gracias! ¡Gracias, Rubi! Pues bueno y diríamos cerrando no sé si tenéis si queréis alguna cosa más comentar creo que hemos contestado a todas las preguntas y si no igualmente iremos informando en las redes sociales todas las dudas que tengáis sobre los concursos que vemos que hay bastantes en las bases de cada concurso te especifica qué email te conviene escribir con las dudas pero en concreto Ismael el cartel o sea la versión puede ser libre si totalmente un estilo personalizado como tú desees adelante pues eso para resumir que hay gente que ha entrado tarde Manga Barcelona Limited Edition online 100% gratuito ¿vale? los tres días del 30 de octubre 1 de noviembre conferencias conferencias invitados mesas redondas presentaciones editoriales talleres show cookies premios entrega de premios virtual haremos unos especie de Emmys del manga y ya aparte lo que decías algunas proyecciones y algunas proyecciones de momento seguir nuestras redes sociales de una parte las xarchas sociales en catalán y seguir nuestra web actual mangabarcelona.com donde iremos poniendo toda la información y unos días antes estará todo para que os podáis organizar con tiempo pero ya reservaros las fechas del 30 de octubre al 1 de noviembre en casa a ver en compañía solos como queráis pero sobre todo disfrutar muchísimo del manga del anime y de la cultura y tradición japonesa que siempre nos acompaña en el manga barcelona muchísimas gracias un placer realmente muchas gracias de haber atendido gracias Laia de haber aceptado este reto porque tampoco era fácil en un momento que estábamos ahí nos ha encantado agradecemos mucho que estés aquí en Ficomi con nosotros que hayas podido compartir que encantada y la verdad es que seguro que será todo un éxito y aquí seguiremos y Laia seguirá haciendo cosas con nosotros así durante también los tres días aparte de ser jurado de los premios así que la veréis también en otras ocasiones sí sí pues muchas gracias hasta pronto un bonito el cartel un bonito el cartel a ver a ver si lo consigo yo a ver si aquí la combina no lo combinas que luego me la lias tú siempre mira 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 ya sacas ahí arriba no me sacas a mi no me sacas pero no només así sinó a ver así Oriol Oriol